de todas las madres que miran muy, con el hat, amen, y Dios te bendiga. Salud, uno de sus vecinos aquí a tu lado, un gran bienvenido, centro de júbilo, amen. Aleluya. Después de ese servicio, yo quiero a todos disfrutar su día, un buen lunche. Young people, make sure you spoil your mothers today. Soy muy feliz que mi abuelita está aquí con nosotros, Grandma Ray, amen. Un aplauso a Grandma Ray, amen. Y también el honorado primer dama de esta iglesia, hermana Betty, agradecer a usted mucho la iglesia, honorada a usted. Por muchos años, trabaja en esta iglesia muy duro y Dios te bendiga, amen. Mi deseo a su pastor es que todos, yo tengo una visión y mi visión y dijeron es que yo quiero 100 personas en noche de oración, amen. Yo creo que nosotros para mirar el fin de este año, 100 personas en noche de oración. Él es el segundo más importante día y noche de esta iglesia, igual que el servicio domingo, de domingo. Todos los líderes, todas las esposas, todos que participan en el ministerio de esta iglesia, es muy importante que usted participe en esta noche de oración. Porque hay un espíritu que está afuera de esta iglesia, en la puerta de esta iglesia, en la puerta de todas las iglesias. Y es el mismo de Gideon, Gideon hace un ifad lleno con judía, jewelry, gold, y el pueblo de Israel le gusta este ifad y cambiar la espada a las cosas de Dios. Y es muy importante que la iglesia está juntos en oración, porque el mundo quiere entrar a la iglesia, amen. El mundo quiere impactar santidad y nuestro camino con Dios, nuestro oración, y la iglesia, la última defensa que nosotros teníamos es oración. Es una barrera de Satanás, amen, es oración, no es los cantos, no es regilión, es oración. Es una barrera que el diablo no puede entrar, no puede destruir y cuando la iglesia no orar, hay un puente que está abierto para el mundo a bien y hay muchas cosas. Si la gente de Dios no orar, usted trae cosas del mundo a esta iglesia y cambia el avivamiento y muchos de los principios que nosotros veo muy cerca de nuestro corazón. Entonces, es muy importante que todos estén en oración, porque en esos tiempos de Dios habla a usted y usted tiene más convicción, amen. Yo estoy empezando un tema después de este tema que mi Dios es muchísimo más grande, aleluya. ¿Cuántos saben que su Dios es muchísimo más grande, amén, que cualquier diablo, amén, cualquier cosa? Y el tema nuevo es despierta, despierta, awake. La iglesia dice despierta en el espíritu porque Jesucristo viene para la iglesia. Aleluya y hay muchos flojos en la iglesia, muchas flojas en la iglesia, nunca leí la palabra de Dios, nunca oré y está lleno con el mundo. Pero hermano, el espíritu de Dios está hablando a esta iglesia, despierta, yo, yo vine rápido por la iglesia, el lapto de la iglesia es riad. Aleluya y la boda de la iglesia está muy rápido y la iglesia está despierta por esto, amén. El primero de Juan 5, 1 a 9, yo quiero hablar a todos, predicar a todos los madres este mañana, amén. Yo tengo una palabra por usted y vamos a gozar en la palabra de Dios. Cuando usted está buscando esa escritura, hablar a su vecino y decir despierta, amén, despierta, amén. Wake up, amen, Jesus is coming, Jesucristo viene, amén. No hay tiempo para flojas en este tiempo, no hay tiempo para flojos en este, no hay tiempo para excusas. No hay tiempo para vivir en este mundo, Jesucristo viene muy rápido por la iglesia, amén. The rapture of the church is not a fairy tale, es riad. No es una historia que nosotros hablar, es riad. Es padre de nuestra doctrina, que el rapto de iglesia es riad. Juan 5, 1 a 9. Alguien tiempo después se celebra una fiesta de los judíos y que subió Jesús a Jerusalén. Y había ahí junto a la puerta de las ovejas, cuyo nombre, en esos pórticos, muchos enfermos, muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, entre ellos, un hombre invadido que llevaba enfermo 38 años. De estar así, quieres quedar sano, no tengo a nadie que me meta en él. Y Jesucristo dice, levántate tu camilla y anda, le contestó Jesús. ¿A qué hombre? Así que tomó su camilla y he hecho a andar, pero es día, era sábado. Yo quiero predicar a todos los madres esta mañana sobre el tema, porque mi Dios es más grande que el tiempo perdido. Aleluya. Mi Dios es más grande que el tiempo perdido. Hermano, es un nuevo día y en este nuevo día, hay un nuevo día para recibir un milagro. Amén. Mi Dios es más grande que el tiempo perdido. Puedes sentar esta mañana. Aleluya. Con Dios no hay nada grande o pequeño, fácil o difícil. Posible o imposible. Él no tiene principio ni fin. Incluso nuestras oraciones más difíciles son fáciles para el omnipotente de responder, porque no hay un grado de dificultad para mi Dios. Porque mi Dios es muchísimo más grande que cualquier cosa. Ese es lo que hemos estado declarando, que nuestro Dios es muchísimo más grande que las ecuaciones matemáticas. Con Dios, con Dios, con Dios, con dos, está cinco mil, con doce canastas de sobrantes, porque Dios, todo es posible. Nuestro Dios es más grande que la tormenta. Podríamos estar empapados, pero no estamos sumidos. Aleluya. Nuestro Dios es más grande que nuestra primera mitad. Él puede restaurar el amor, la paz y perdón, para que podamos ver la vida de la manera que Dios quiere que la veamos. Porque mi Dios es muchísimo más grande que cualquier cosa. Un aplauso fuerte. Y por cuatro semanas nosotros está predicando esos temas. Y en esta historia, muchas de las madres que están aquí en el día de madre, sentir el mismo sentimiento de esta persona. Porque una pregunta que yo quiero hablar a las madres esta mañana es, ¿qué pasa cuando sentimos que la vida no está pasando? Que las oraciones que hemos estado orando siguen sin respuesta. No sabemos mucho acerca de este hombre quien era cojo. Solo sabemos que él cojo por 38 años y que cada año era decepcionado porque no podía entrar en el agua para recibir su milagro. Y eso lo dejaba sin esperanza. Y hay hermanas que entrar a esa iglesia sin esperanza. De su matrimonio, por su matrimonio, por las situaciones en su familia con enfermedades. Y hay madres que están aquí sentadas en su silla sin esperanza. Todos nosotros, de una manera u otra, hemos experimentado algo en nuestra vida que ha paralizado nuestra capacidad de funcionar. Hay personas aquí que está una buena madre, una buena esposa, y la vida trae cosas que cambian su vida. En derrocio, su esposo murió, tus niños están drogas y cambiar esta vida. Y no hay gozo no más, no hay paz en su mente. Este momento hay una cosa o hay cosas en su vida que hay paralizando nuestra capacidad de funcionar adecuadamente en su vida. Si no se trata con esto, nos dejará discapacitados y completamente dependientes de personas. El abuso de sustancias, con drogas, con pastillas, con otras cosas. Y este hombre que está acojo por 38 años, necesitan ayuda. Y hay madres en su vida. Y hay madres en este momento, depende mucho a personas, depende mucho a sus niños, depende mucho a los amigos en su vida, depende mucho de esta iglesia. Y la única manera que ese hombre cojo podía morirse era si alguien lo cargaba. Porque él no puede caminar. Gracias a Dios por madres que nos cargaron cuando no podíamos llevarnos nosotros mismos. Un aplauso fuerte. Gracias por madres que nos cargaron cuando no podíamos llevarnos nosotros. Cuando nosotros estamos en este mundo a hacer cosas muy peligrosas. Pero gracias por abuelitas y madres que están constantemente en oración. Que están constantemente hablando palabras de esperanza. Gracias cuando nosotros no podían caminar. Hay una madre espiritual que oren por usted. Que invita a usted a esa iglesia. Gracias por esas personas que ayudan cuando usted no puede caminar. Aleluya. Aleluya. Este cojo que está. En el camino de la tierra por 38 años. Ni tiene ningún músculo fuerte. Solo piel y huesos. Era este hombre. Sentado allí con sueños vacíos. Y decepción. Hermanos y hermanas. Hay madres aquí por el divorcio. Los niños que están drogas. Que no quieren servir a Dios. Usted tiene sueños. Tiene un vida. Tiene esperanza. Quiere mirar. Que es la muerte. Pero gracias Señor. Que servimos a un Dios. Cuyo poder. No conoce. Límites. Lógicos. O con ilógicos. Es mi Dios. Que es muchísimo más grande. De tiempo perdido. Aleluya. Hay hermanas aquí. Que pensó que esa vida termina. Que esa vida. No hay otra buena cosa. Que viene a usted. Pero yo quiero decir. Y dar una noticia de esperanza. A todos los madres. Y abuelitas. Este mañana. Hay esperanza. Porque Jesucristo. Está aquí. Y Él puede hacer muchísimo más. A cambiar. Tu pasado. Cambiar. A ese tiempo. Que usted. Pensé. Que es. Termino. Hay un milagro. Que viene. Aleluya. Hay un milagro. Que viene. Este mañana. Y con Dios. Nunca. Es. Demasiado. Tarde. Aleluya. Con Dios. Nunca. Es. Demasiado. Tarde. Hay un. Hay un esposo. De un pastor. Que pastora. Por muchos años. Y él. Se falleció. Y ella. Está un. Widow. Y. No tengo. Trabajo. No tengo. You know. Experiencia. En. Afuera. De la iglesia. Y. En el corazón. Determina. Que. Ella continúa. Cogelio. Amén. Y. Estudiar. Está un estudiante. Y hermanas. 56. Years old. Y. Ocho años. Ella. Termina. El. De. Educación. Más. Se siente. Años. Hermanas. Su vida. No termina. Este momento. Es el primer día. Es un. Primer. Capítulo. Para usted. Y. Empieza. Nuevo. Amén. Y. Este. Hombre. Está. En la tierra. Está. Buscando. Ayudar. Por 38. Años. Oír. A veces. A veces. A los doctores. A personas. El pastor. No puede caminar. No hay esperanza. Usted. Está. Por siempre. Por. Toda su vida. Hermanos. Hay. 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 Hermana. Aquí. No tiene. Esperanza. Porque. Tu esposo. Tu esposo. De pasado. Hacer. Mal. Palabras. A usted. De su corazón. Decir. Usted. No puede. Vivir. Afuera. De. Este. No. No puede. Sobrevivir. Afuera. De. Mí. Hay. Hay. Cosas. En su vida. Usted. Está. Un. En un. Matrimonio. Pasado. De. Abuse. Pero. Este. Mañana. Hay. Un. Voz. Que. Es. Más. Fuerte. De. Los. De. Un. Hay. Un. Voz. Este. Mañana. Que. Es más. Más. Poderoso. De. Voz. De. Un. De. Un. Un. Voz. De. Maestro. Un. Voz. De. Esposo. Un. Voz. De. Niños. Que. Decir. Usted. No. Es. Buen. Mamá. Usted. Es. Un. Buen. Madre. Usted. Terrible. Hermanos. Este. Mañana. Dios. Está. Hablando. A. Usted. Y cuando. Usted. Escucha. Las. Palabras. De. Dios. Usted. Recibe. Esperanza. Aleluya. Madre. Si quiere. Una. Segunda. Oportunidad. Necesita. Buscar. Una. Segunda. Opinión. Y la. Opinión. Que. Usted. Necesita. Este. Mañana. Es. De. Dios. Aleluya. Y. Madre. Este. Mañana. Él. Le. Dira. Que. No. Hay. Termino. Con. Usted. No. Está. Terminado. Con. Usted. Él. Le. Dira. Que. Su. Vida. Solo. Hay. Esperanza. Que. Su. Vida. Solo. Ha. Empezado. Porque. Yo. Se. Sirvo. A. Un. Dios. Que. No. Pasa. Por. Tiempo. Aleluya. Yo. Servir. Un. Dios. Que. No. Pasa. Por. Tiempo. Bu. Cuatro. Catorce. A. Diecisiete. Dice. Ese. Ese. Mujer. Su. Esposo. Murió. Dos. Niños. Murió. No. No. Tienen. Niños. No. Tengo. Nietos. No. Tengo. Esperanza. Está. En. Este. Mundo. Pero. Hermanos. Cuando. Dios. Viene. A. Su. Casa. Cuando. Dios. Habla. A. Usted. El. Cambiar. Tiempo. El. Cambiar. Situaciones. El. Cambiar. Su. Vida. Y. Las. Mujeres. Le. Deciden. Naomi. Alaba. Alaba. Sea. El. Señor. Que. No. Te. Dejado. Hoy. Sin. Un. Que. Llegue. A. Tener. Renombre. De. Israel. Este. Niño. Renovara. Tu. Vida. Y. Te. Que. En. La. Por. Que. Lo. Dado. A. Luz. Que. Te. Ama. Y. Es. Para. Ti. Mejor. Que. Siete. Hijos. Aleluya. Y. No. Mi. Tomo. Al. Niño. Y. Lo. Puso. En. Su. Regazo. E. Se. Encargo. De. Criarlo. Y. Las. Vecinas. Decían. No. Mi. Ha. Tenido. Un. Hijo. Y. Lo. Llamaron. Obed. Ese. Fue. El. Padre. De. Isaí. Padre. De. David. Hermanas. Hay. Esperanza. Este. Mañana. Porque. Este. Día. Es. Más. Mejor. De. Su. Pasado. Hay. Tres. Madres. Que. Pueden. Creer. Que. Ese. Día. Es. Más. Mejor. De. Mi. Pasado. Si. Tu. Su. Pasado. Está. Madres. Cosas. Madres. Noticias. Madres. Cosas. Que. Haciendo. Pero. Ese. Un. Buen. Día. Y. Por. Ese. Día. Hay. Esperanza. Porque. Hay. Un. Nuevo. Milagro. Hay. Un. Nuevo. Capítulo. Por. Su. Vida. Aleluya. Este. Mañana. Dios. Está. Restaurando. La. Salud. Si usted cayó este momento. Levanta sus manos. Dios. Está. Restaurando. La. Salud. Este. Momente. Chata. Arrabaca. Arrabosa. Aleluya. Está. Restaurando. Fortaleza. Y. Esperanza. Para las. Madres. Hoy. Porque. Porque. Mi. Dios. Es. Más. Muchísimo. Más. Grande. Que. Tiempo. Perdido. Treinta. Segundos. Celebrar. Porque es un nuevo día. Y este día. Es más mejor. De mi pasado. Este día. Es más. Mejor. Aleluya. Aleluya. Este hombre. Cojo. Tenía. Ese puesto. Mad. Y por tanto. Esto lo llevó. A la. A la. Decepción. Este hombre. Cojo. Supone. Que tenía. Que ser. El primero. En. La. Pesina. De. Beteseda. Cuando. El agua. Era. Aguitada. Hermanos. Hermanas. Madres. Escucha. Por favor. Hay muchas hermanas. Este. Mañana. Que tiene. Mad. Pensamientos. Que tiene. Un pensamiento. Que. Mi feliz. Es cuando. Yo tengo. Mucho dinero. Nero. Mi. Se presto. Mad. Hay madres. Que tiene. Se presto. Mad. Se presto. Este. Mañana. Que si. If I get a coach first. For mother's day. I'm going to be happy. Mm-hmm. If I get a bigger. Cosa. Yo soy muy feliz. Si yo recibe un. Nuevo carro. If they take me to Outback. Y. Sus presos. Está. No está bueno. No está correcto. Porque. Esos. Cosas. Es temporales. Amén. Mm-hmm. See me esposo. If we go to Lake Tahoe. For the weekend. Su esposo es el límite. Amén. Sus niños son límite. Y hay madres este mañana. Que tiene. Un. Supresto. Mad. Mm-hmm. If I lose weight. Mm-hmm. Woo. Watch out. Están. Están. En el gimnasio. Están. En el gimnasio. Están trabajando. Muy duro. Porque si yo tengo. Más dinero. Yo tengo mucho feliz. Si yo tengo. Otro. Esposo. Aleluya. Camino. Feliz. Feliz. Por siempre. Amén. Amén. El sorpreso. Es. Incorrecto. Amén. Y este hombre. Está. Aquí. Cojo. Por 38 años. Con un sorpreso. Incorrecto. Porque él. Pienso que. Si un. Persona. Ayuda. Los aguas. Uh. Uh. Ayúdame. Por favor. Get over here. Y. Y otras personas. Dice. En primera. En las aguas. Hay personas que usted. Depende muchísimo. En gente. My God. Depende. Muchísimo. En su esposo. Hermano. Su esposo no es de Dios. No. No es Dios. Some of them. Amén. Su esposo no es Dios. Su trabajo no es Dios. Gente no es Dios. Y hay. Hay hermanas enojados. Porque. La iglesia no ayuda. Esa hermana no llama a mí. Llamado a mí. Y el pastor no es de mí. Y la pastor no es de mi casa. Siete días de la semana. Usted. Depende. A cosas. Gente. Y su esposo. Que no es Dios. Y ese hombre que sacó. Está. Está. Depende. A personas. Para ayuda. A entrar en ese agua. Y el camina. Jesucristo. A ven a Jesucristo. El esperanza. El sanador. Pero este hombre. Tiene un. Sepres. Incorrecto. Y por eso. Este hombre. Tenía. Ese. Sepres. Madre. Y por tanto. Esto. Lo llevó. A la. Decepción. Y el hombre. Supone. Que tenía. Que ser. El primero. En la. Pesina. Petezda. Cuando el agua. Era. Atigada. Hermanos. Y hermanas. Este. Mañana. Seguimos. Tratando. Cosas. Que no. Están. Trabajando. Come on. Seguimos. Tratando. Cosas. Que no. Están. Trabajando. Y. Esas cosas. No. Están. Trabajando. Porque. Ellos. Esas cosas. No. Es Dios. Y. Tiene. Dinero. Pero. No. Tengo. Esperanza. Amén. Tiene. Un. Gran. Casa. No. Tengo. Esperanza. Got. The. To Lake Tahoe. Pero. No. Hay. Esperanza. ¿Por qué? Solamente. Jesucristo. Es la esperanza. Amén. Usted está en el fin de semana. Barriando en el club. Está tomando. Está. Hacer cosas. Y. El día. Después. Está. Enojado. Es en el mismo. Situación. ¿Por qué? Porque. Esas cosas. No. Es Dios. Amén. Y. Seguimos. Tratando. Cosas. Que no. Están. Trabajando. Pero. Si. Quiere. Que Dios. Haga. Algo. Nuevo. No. Se puede. Seguir. Haciendo. Lo mismo. De siempre. Amén. ¿Qué es el último tiempo que? Hay personas que quieren. Sus niños. Y no. Salvar. Liberar. Que cosas. Pero nunca. Viene. A noche de oración. Quiero. Su esposo. Cambiar. Porque es. Es. Diablo. Sus niños. Son. Los hijos. De diablo. Pero usted. Siéntese. Enojado. Con un amigo. De Satanás. Hermanos. Si usted. Quiere mirar. Una cosa diferente. En su vida. Usted. Necesita. Hacer. Cosas. Diferentes. ¿Qué es el último tiempo? Que usted. Alabar al Señor. Y balear al Señor. Antes. Que un milagro. Viene. En su casa. Que es el último tiempo. Que usted. Hacer. Participar. En ayuno. Y oración. Que hay. Un diferencia. En el ambiente. De su casa. Hermanos. Si usted. Quiere mirar. Cosas. Diferentes. En su vida. Usted. Necesita. Hacer. Cosas. Diferentes. Amén. Hay. Hay una hermana. Que. El niño. De ella. Hablar. A él. Yo. Yo salí. De esta casa. Yo quiero. Vivir con mi papá. Que no creo. En Dios. Está. 17 años. Y. Él dice. Yo. Yo no quiero. Servir a Dios. Yo. Yo. Quiero. Nadie. En las cosas del Señor. Adiós. Y. Es salir. La casa. Y. Sentir mal. Un día. Dos. Sentir mal. Eh. Eh. Hermanos. Hay. Hay personas que. Sentir mal. Hay. Hay. Hay una cosa. Que usted necesita. Un milagro. Pero nosotros. Continuar. En los actos. De. Este. Darme. Y. Es por. Por eso. I just need to go to a salon. No. You need to pray. Por eso. Hermana. Ven a esta iglesia. Y. En un noche. No domingo. Un noche. Dios hablar a mí. Y dice. Yo.